El amor que lleva a mi padre de la mano, solamente sus consejos Y de mí los recuerdos de niño, cuando una estrella decía abad Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba Años que vienen despacio, primero, porque el espíritu avanza Como quisiera ser grande, me puedo, ahora quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era bueno, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos Oh señores, deten el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, porque se nos va lo bueno Cuando se canse en un día, pasos, yo creo que no sé quién los quiere ¿Por dónde? Mientras tanto la verdad suena, ¿qué vas a decir en mí? Bebés Guapas Quiero que se pongan así de espaldas La leida era que se pongan de espaldas Se pongan de espaldas Mucho, tiene la, muy grande dice Mucho, tiene la, muy grande dice Yo te doy ahí ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ya me hiciste? Ah, lo vi, por eso La derecha, la derecha, la derecha Que lindos muchachos, Milleo, miralo y tú ponen una foto de montaña y ya están ellos La derecha, la derecha